Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Hey Hey Venga Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Un, 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 un! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡A los turistas, a los turistas! ¡Viva! ¡Se van a atarse, no? ¡Gracias! 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 ¡Viva, viva, viva! 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 ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es un troco! ¡Gracias! ¡Está mejor! ¡Ega Lucha! ¡Ya está! Ahora lo has hecho bien. ¡Vamos a llorar! 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 ¡Venga! ¡Venga Luma! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mm! ¡Claro! Voy a retomar. O sea, yo pero no tenemos fijaos. ¡Cuatro, cero, siete! ¡Cuatro, cero, siete! ¡Cuatro, siete! ¡Cuatro, cero, 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 siete! ¡Vamos, chicos! ¡Cuatro, cero, siete! ¡Cuatro, cero, siete! ¡Cuatro, cero, siete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 ¡A sweating! ¡ y a los clubadores se puede salir! ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¡Venga buena defensa, que robar! ¡Venga buena defensa, que robar! ¡Venga! 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 Gracias.